Gigi hay que grabar nuevos videos Otra vez tu En todos lados, hasta enfermo Bueno, 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 enfermo en todo si que esta Hasta enfermo te encuentro aca ¿En serio Oscar? Osea, no recuerdas nada Es que ya, me estas volviendo loca Que son unos pechos muy bonitos, pero como los tíos hay muchos Bueno, Ana, ¿Has visto algo más como los míos? No, pero en videos si En videos, no me vio lo que me esta contando Piero Que tus pechos son muy bonitos Si, que lo que tu quieras, pero no te recuerdas ni un poco Ni un poco Pues yo ya no se que hacer para hacerte recordar Te lo prometo, osea lo he intentado todo Piero Y es que hago, es que ya me estoy esperando, osea Llevo días, mira ya me esta empezando a faltar aire otra vez Oscar, primero que nada siéntate en esa silla Para que podamos hablar todos juntos A ver Gigi, tranquila Que tengo ansiedad, osea me esta provocando ansiedad No puedo ni respirar Piero, osea llevo Tres días, estoy todos los días llorando Porque no sabe quien soy, es super Es muy triste que no te recuerde a alguien Que yo al principio me re, digo Se le va a pasar, sabes Pero es que llevas tres días sin saber quien soy Escuchame, yo que quieres que le haga Tu me estas diciendo que ahora tienes ansiedad Y yo que quieres que le haga Es por tu culpa que yo tengo ansiedad Como que mi culpa, pero si yo no recuerdo nada Y yo tengo culpa de que me hayas olvidado ¿No? ¿Callaos ya? Estais peleando todo el tiempo Sal, te voy a parar con Gigi Salte a la silla A ver Gigi, sabes que lo estas pasando muy mal estos días Yo estoy haciendo regalos a la gente de la mansión Se los he regalado a Alba A Oscarito, bueno, puede ser que se lo regale también Me lo he regalado mismo, a Pierre también Y te compro unos airpots ¡Oh! ¡Muchas gracias! ¡Exi! He comprado unos airpots para todo el mundo de la mansión ¡Que guay! Estan cargados, pero escúchame esto es caro Estan baratos Y lo mejor de todo es que, chicos, eso va para todos vosotros He hablado con el link de la pagina Y he conseguido que con el codigo EXI Haga un 80% de descuento Es decir, que estan super baratos ¡Que guay! Al 80% de descuento Así que si queréis una vez que el segundo link le pone comprar airpots Pincháis allí, completáis los datos de compra Y una vez habéis hecho eso, ponéis en el codigo EXI Y os va a aparecer un 80% de descuento Solamente disponible para 24 horas Chicos, no lo penséis Son muy guay Así que si queréis esto, 24 horas tenéis codigo EXI Gracias, EXI Vale, voy con Alba Vente, vente ¿Por qué te tiraste por la ventana? Es que, ¿tú sabes por qué estás así? No ¿Y por qué no me lo preguntas? Si es que lo único que haces es que encerrarte en tu habitación y ponte y decir Bueno, ya vendrá, ya vendrá Como todo Tío, pregunta, no intentas O sea, lo mejor si me cierro en mi habitación es porque no sé dónde estoy ni con quién estoy Pues pregúntanos, tío O sea, a lo mejor no me interesa preguntaros porque tengo miedo Me asustáis ¿Cómo te vas a dar miedo si somos una gente que te está preocupando por ti, tío? Imagínate mi situación, Gigi, que yo estoy aquí en una casa que no conozco a nadie tío Yo que conozco a EXI, que es amigo mío y punto, y nosotros no los conozco de nada EXI no es tu amigo, que EXI ya es como tu familia, que yo era tu novia Y yo era tu mejor amigo más que EXI Tío, recuerda algo Oscar, tienes que intentar recordar, tienes que ir poco a poco recordando ¿Cuál es tu último recuerdo? ¿Cuál es el último? Yo estaba en Barcelona, saliendo de trabajar, yendo al gimnasio Bueno, que iría en Barcelona, pero eso, ¿cuánto tiempo hará, tío? Hace un año casi que estamos ya aquí Creo que se le... Con Messi, grabando vídeos ¿Qué dices? ¿Pero cómo he llevado una niña aquí, tío? Mira, fotos en la mansión ¿Me puedes entrar encima tuya? ¿Por qué? Bueno, da igual, te lo enseñaré desde aquí Wow, qué nervioso me está poniendo, eh Mira, Oscarito, ¿vale? Tu última foto Ya, ahora tienes estas hartos seguidores y todo ¿Somos tú y yo? Cuando yo era pelirroja Mira, esto fue en mayo del año pasado, estamos en abril Pero como un tonto, ¿y por qué llevo gafas ahí, eh? ¡Porque tú eres así! Es ahora que no sé qué te está pasando Tío, recuerda, por favor Poco a poco, eh, Oscar En la montaña ¿Qué haces aquí? ¿Tú cuántos seguidores tienes? ¿Pero tú que eres famosa? No, no me considero famosa ¡Tú eres famoso! Bueno, es que en realidad somos conocidos La verdad que nos paran por la calle y todo eso ¿Me paran por la calle? Sí, te piden fotos, Oscar A mí me van a pedir fotos de que ves Ostras, ya no sé qué hacer, me están tanto en la ciudad Voy a hablar con Exy Porque no tengo que hacer algo contigo, eh ¿Con qué me fijas? Es que no te estoy pegando que yo siempre lo hago, Oscar ¿Me lo vas a explicar todo? Si hago algo, ¿es tranquilo que es? Porque siempre lo he hecho No sé, tienes que entender que a mí me sorprende ¿Pero te sorprende el qué? Pues recuerda tú Recuerda que eres masoquista Alguna vez me lo dijiste, me gusta que me pegue Marco, tío, estoy harta, tío No, no toma ¿Qué te pasa? ¿Te has visto? No me importa nada ¿Tengo que hacer que guardarla? No, de nada ¿Pero has intentado recordarle? Sí ¿Explicarle historias? Vuestro primer beso Vuestros viajes a Madrid Vuestra primera vez que os conocisteis Vuestra primera vez que hicisteis Vuestra primera vez que hicisteis las cosas Vuestro primer aniversario Vuestro San Valentín Pero si me ha dicho Que dónde va con esas gafas y con ese pelo de tonto Y le he dicho Pero si tú eres ese, tío Y yo era el chico que me enamoré Yo no sé qué va a hacer, ¿exy? ¿Qué le hacemos? Ya no sé qué va a hacer A ver, ¿y si tienes relaciones con él? Pero, exy, ¿qué me estás contando? ¿Cómo me voy a acostar con una persona que no me reconoce? Porque igual si no, no te reconoces Y si no se le da un salito, no se levanta Porque yo no le gusto Me está diciendo que no le gusto A ver, aunque no le guste un chico Tú haces un poquillo de cosillas por ahí Aunque sea un tío Imagínate, ¿padezco yo por en la noche? ¿Pero qué te pasa? ¿Qué te pasa de qué? Que no me recuerdas ¿Qué, te has tocado de África? No, déjame, tampoco te pongas así Que algún día a lo mejor te recuerdo Yo qué sé Y a lo mejor acabamos juntos ¿Quién sabe? Si tú eres la mujer de mi vida, yo acabaré contigo ¿Pero tú de qué vas, chaval? ¿Pero ahora quién ha dicho que yo soy la mujer de tu vida? ¿Quién te ha hecho eso? ¿Te lo has acordado tú o qué? No, pero como te veo así tan triste Pues yo qué sé A lo mejor es que no sé Pues haz memoria Haz memoria Haz memoria, recuerda ¿Qué? ¿Me te doy otro golpe en la cabeza? Con otro tío Y se la lleve te quedas tosín Sí Mira que yo estoy soltero, ¿no? Yo no le tengo ni sin Nicol ¿Pero qué te la ves pero se va con ella? Y estamos en cuarentena, ¿no? Pues bueno, pues si te vas con Piro Pues que seáis felices, yo qué sé Y comieron perdices Pero ella no me quiere a mí Te quiere a ti ¿Sabes qué pasa? Que a Alba te gusta como es O sea, de apariencia Y a mí no estás haciendo por conocerme nada Pero a lo mejor cuando me conozcas Yo ya he dicho Anda, han pasado seis meses más Escúchame Pero a lo mejor no he hablado por conocerte Porque siempre que hablamos discutimos A lo mejor Tú tienes que cambiar un poco tu forma de ser también Y no ser tan chula Y moverte así, mirarme así Y solo pegarme ¿Tú me estás vacilando? Pues yo que te veo vacilar Pero si eres tú la que viene aquí Con cara de pene Y no me paras de pegar Y decirme Recuerda, recuerda ¿A qué hora te di pena? ¿Tú sabes que me das pena? Pues si te veo desde fuera llorando Pues sí, me das pena Claro, te he dicho que te he visto con cara de pena Entonces he venido a preguntar por ti ¿Y tú qué haces? Pues me dices Es que solo te preocupas por mi hermana Pues si tú le das No te interesa a tu hermana Pues a mí me entran muchísimas ganas de conocer a tu hermana Porque la ve muy interesante No, la vas a no hacer ¡Ahora va! ¡Cómate! ¿Dónde está? ¿No te viste nada? Oye, sentado ¿Está bien? No No, no estoy bien, pibia Me estoy agobiando muchísimo Me estoy mareando Estoy muy nerviosa No ves, casi la joden Un par de simios Me estoy mareando un montón Para que vilo con la cámara Me estoy agobiando mucho ¿Ves lo que has hecho tonto? Dile que se vaya ¡Vete, vete, vete! ¡Vete, vete, vete! ¡Vete, vete, vete! ¡Vete, simio! ¡Vete! ¡Vete! ¡Vete, vete! Me estoy agobiando mucho Alba, ¿qué hago? Respira por la nariz Y sopla por la boca ¡Uf! Me estoy mareando un montón No, haz lo que te he dicho No puedo Me mareo ¡Uf! Me estoy mareando de verdad, eh ¡Uf! Ahora cortaron de verdad, eh ¿Y qué hacemos ahora? ¿Veis, chicos? Por eso un malo Me doy mucho pecho, tío ¿Qué hago con Oscar y tu Alba? ¿Qué hago? Ahora te tienen que dejarlo Hay que dejarlo Si no están juntos Pasa de él ¿Y qué hago con él? Es que no puedes estar así por él ¿Y qué hago? ¿Qué hago? Me necesito cambiar algo Me estoy agobiando muchísimo ¿Qué hago? Llego a mi mutua Me agobio, Alba Necesito salir Si sale este... Ay, corre peligro si sale para afuera Estamos... A ver, puedes salir al patio de la casa ¿Salimos al patio? Sí Vamos Se me va al lado, tío No lo quiero ni ver Me quiero que echa marea de casa ¡Ojaito! Échalo ese, por favor, a cabo Échalo ese Tienes que obligarte, toma allí Sí Te vas a subir suéter Aro No, no, que no Que no Que no, que no No No, en realidad te vas a... ¡Ah! ¡Ah! ¡Está helada! No, ¿qué hago? El tío no lo conoce ¿Qué podemos hacer, Alba, para tranquilizarla? No No Respira bien, respira bien Respira bien, respira bien Vamos a entrar para adentro Vamos a entrar para adentro Uy, se está desvaneciendo ¡Se está desvaneciendo! ¡Ah! Se desmayó, se desmayó Se desmayó, no queda Exi ¡Anda, queda! ¡Corre, corre! ¡Digi! ¡Exiiiiii! Chicos, chicos Digi, no reacciono, no reacciono No sé qué le ha pasado Si queréis ir a la continuación Ir corriendo al link de descripción Darla No Después de ser la descripción Te desmayó